Aquí estamos delante de Ti, Señor, en Tu presencia. Aquí estoy, Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a Ti. Porque Tú eres mi Dios, eres digno de la oración. Una ofrenda de amor seré para Ti. Porque Tú eres mi Dios, eres digno de la oración. Una ofrenda de amor seré para Ti. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Amén. 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 Para ti Para ti Sí, Señor Sí, mi Dios Frente a ti Estamos en él Te ofrecemos Sacrificio de Mi ser Mi alma Mi cuerpo Mi Señor Delante de ti Me puedo creer Porque tú Eres Mi Dios Eres digno De adoración Una ofrenda De amor Sé Para ti, Señor Solo para ti Porque tú Eres mi Dios Digno de gloria Digno de honra Eres tú, Señor Una ofrenda De amor Sé Para ti Para ti, Señor Para ti Digno de gloria Digno de gloria ¡Santo! ¡Gracias a Dios! ¡Gloria a ti, Señor! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Porque tú eres digno, eres digno de adoración, una ofrenda de amor se ve para ti. ¡Gracias a Dios!